Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario internacional virtual de Neobiotech. Mi nombre es Luis Chen, somos los representantes de Neobiotech para Chile, y estamos muy contentos de verlos a todos aquí en el seminario de hoy. Hoy tenemos, bueno, en el mes de agosto tuvimos varios seminarios semanales, en el cual ya pasaron tres seminarios, el 5 de agosto, el 12 y el 19 de agosto, y hoy tenemos la posibilidad de escuchar al doctor Mauricio Prada. Y también queremos invitarlos para los seminarios del mes de septiembre, donde tendremos a diversos doctores como el doctor Paolo Loretti, al doctor Ricardo Alves, y al doctor Sil Park de Corea, que nos van a hablar de diferentes opciones de cirugía guiada, por ejemplo, de tratamientos de perimplantitis, y también del nuevo sistema Varoguide, que es un sistema de cirugía guiada lanzado por Neobiotech este año. Hoy tenemos, como dije, el gusto de contar con el doctor Mauricio Prada, cirujano bucomaxilofacial, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, espero que me haya salido bien el nombre, que nos va a dar una charla sobre las soluciones quirúrgicas de lo simple a lo complejo, utilizando el sistema de Neobiotech. Durante la charla no se van a poder hacer preguntas directamente al doctor, ¿sí? Nosotros, yo voy a ser el moderador de la charla, pueden hacer las preguntas a través del chat, en el botón que dice chat, en los equipos móviles o en las computadoras, o a través del botón que dice Q&A o preguntas y respuestas si lo tienen en español. Sin más, damos bienvenida al doctor Mauricio Prada. Doctor, puede compartir su pantalla. Buenas noches, Ucho. ¿Estamos? Un segundo. ¿Se ve, Ucho? Sí. Ok, perfecto. Primero que todo, agradecer la invitación de Neobiotech. I want to give the thanks of all the people of Neobiotech around the world. They're really nice persons. I really met a lot of very, very good persons. And right now, I think it's our friends. Y, pues, quisiera partir por complicarles un poquito la vida hoy en la noche. En Santiago está lloviendo. Y, pues, compartir con ustedes un poco de la experiencia de lo que yo hago. Y, principalmente, de lo que es una filosofía de pensamiento, de lo que es una filosofía de tratamiento, en la cual me invitan. Y, pues, es un gran desafío partir de ser el último en el mes. Pero compartir con ustedes lo que realmente estamos haciendo, lo que venimos haciendo desde hace ya más de seis años, que cruzamos casi en un 99 o 98% de nuestro uso clínico, los implantes de Neobiotech, con esta filosofía que la verdad que ha sido bien interesante desarrollar, porque, como todos bien saben, usuarios de la marca, el desarrollo de esta marca ha tenido, pues, grandes cosas y nos ha permitido compartir experiencias con personas de todo el mundo. Justo en este mes estamos cumpliendo cinco años de la visita del Dr. Ho a nuestra clínica, donde tuvimos la oportunidad de hacer un teamwork entre Colombia, Chile, Corea, México, y compartir un día completamente quirúrgico, donde pudimos tener la posibilidad de operar muchos pacientes y de cada uno desarrollar lo que mejor se sentía cómodo y, pues, la verdad que fue una gratísima experiencia, porque todos los participantes así lo vivimos. Y quisiera compartirles un video pequeño donde, la verdad, más que todo, el protagonista fue el Dr. Ho, que pudo venir a compartir con nosotros. Y creo que el video nos va a hacer... Nosotros como clínica tenemos muchos de estos casos, como don Rodolfo y hemos mostrado cómo lo resolvimos de esta manera y eso no hemos hecho nada diferente a cómo lo hacemos habitualmente para que él viera la forma en que lo hacemos y creo que quedó bastante encantado de la forma en que se resolvió un caso. Yo creo que estamos abiertos siempre a expandir las fronteras del conocimiento y esto solamente se logra con personas de la calidad y de la experiencia como las que tenemos invitadas hoy en día que nos permiten afirmar y corregir lo que de pronto no estamos haciendo de una manera más adecuada y ver en qué camino estamos en realidad de lo que estamos haciendo. Y yo pienso que ese nutrir de ver cómo abordamos los diferentes problemas en diferentes sitios, lo único que puede hacer es ser beneficioso para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Lo sencillo hubiera sido muy poco atractivo. La idea es poder exprimirnos en lo poquito que podamos saber los que estamos acá para poder hacer los casos más complicados y esto basados en que podamos brindarle lo mejor a los pacientes que están hoy en día reunidos esperando que los hagan la voluntad. El doctor José Luis Molina Moriel es el profesor de profesores. Ha formado más de 157 maxilofacientes en México. Es un dictante internacional a nivel de la cirugía maxilofacial y por lo tanto tenerlo acá a él es un privilegio, es un honor y compartir con él un salón quirúrgico para uno es un verdadero honor. Ha sido muy beneficioso para todos y en particular para mí es una gran experiencia. Porque hoy en el día llevamos aproximadamente 8 pacientes. Bueno, la verdad me ves ahí estamos y bueno, como les decía ya es una relación de una larga data esta fue nuestra última reunión sin todas las complicaciones de esto que estamos viviendo todos en el mundo donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos de reencontrarnos por decirlo así y compartir unos días muy agradables en Seúl y lógicamente poder mostrar lo que cada uno estaba haciendo. Ahora partiendo con lo que yo quería un poco van a encontrar una charla que es bastante filosófica de mi forma de pensar pues creo que a veces nos dedicamos a muchas cosas que no compartimos en realidad en nuestra esencia y una de estas preguntas que yo siempre me he hecho son estos dogmas en implantología como tal y es que ¿qué es mejor? ¿es un diente o es mejor un implante? y efectivamente siempre nos lo van a decir este es un artículo del 2018 donde ¿qué es lo importante? que la conclusión es que un diente sano un diente bien cuidado nunca va a ser mejor que un implante y desafortunadamente para la gente que hace implantes a veces no lo vemos de esa manera pero sí tenemos que tener claro que pues tenemos que tener claridad en el concepto de cuándo vamos a reemplazar el por qué el cómo y el cuándo y cuáles son las necesidades súper importantes del paciente porque a veces nos preocupamos solamente por lo que nosotros creemos que el paciente necesita y no preguntamos lo que el paciente necesita y eso es una de las cosas que quiero ir avalando durante todo el transcurso de esta charla porque el motor principal que a mí me mueve siempre ha sido uno habla de trabajo en equipo y siempre tenemos un trabajo en equipo y es muy fácil hablar cuando ves este tipo de artículo oiga cuando tenemos pacientes adultos mayores que han perdido sus dientes pues lógicamente los implantes son la mejor solución el doctor Brandemar desde hace mucho tiempo nos lo dijo y por ahí partimos con el tema de los implantes con los pacientes de enturos totales no olvidemos que los que nos pusimos a ponernos creativos y a poner a reemplazar dientes únicos fuimos nosotros pero este protocolo en realidad nació para pacientes con enturismo total y bajo estas fijaciones que teníamos que teníamos con implantes de titanio podíamos poder devolverle este tipo de sonrisa a la gente y fíjense cómo es importante en el desarrollo facial de los pacientes y yo lo veo mucho como cirujano en que hasta las proyecciones de la cara de las arrugas de la nariz de los labios cuando complementamos a este paciente con unas prótesis reales pues no solamente le estamos devolviendo función le estamos devolviendo estética le estamos devolviendo otras cosas si ustedes ven a este mismo señor en el transcurso de su tratamiento pues en la primera es un viejito melancólico que casi que no le quiere tirar un billete y en el último tenemos un rich man que vive en Italia y que muy seguramente tiene una vida de 30 años entonces lo otro es que he aprendido y particularmente con este tema de pandemia Mauricio dime perdón te acordás la parte de video la franjita chiquitita arriba de de donde te ves digamos si porque se ve como una estela de video o que lo corras un poquito hacia arriba ok dame un segundo muy bien el video no se puede mover ahora ahí sí ahí está perfecto ah se lo voy a bajar ahí espérate te pongamos por aquí la esquina no tampoco ahí mejor sí ahí tenemos perfecto volviendo a esto y lo que aprendimos con esto es que ahora pues nadie se está viendo los dientes pero fíjense lo lindo que es ver la expresión de los ojos de estos pacientes que tienen dientes en una foto están sin dientes y en la otra están con dientes y la actitud de la persona cambia totalmente no necesitas verle los dientes no necesitas verle la sonrisa para ver que es algo intrínseco es sentirse empoderado es sentirse bajo la posibilidad de sentir que comes bien que puedes invitar a alguien a una cita y no se te va a caer la dentadura mientras que comes que puedes tener la posibilidad de no sé hablar vivir una vida normal y fíjense como en los ojos de estos pacientes se refleja perfectamente esa seguridad y no hicimos nada en los ojos no hicimos ningún tipo de cirugía fíjense que no hay nada ahí solamente darle la posibilidad de tener dientes a este señor todo el mundo lo conoce es el Papa Francisco no mentiras Steve Jobs lo conocen perfectamente y esta frase a mí me gusta mucho porque cuando ustedes empiezan a pensar en que a veces lo simple puede ser más difícil que lo complejo y que cuando aprendes a pensar en simple y cuando aprendes a hacer las cosas de una manera mucho más simple puedes llegar a mover montañas y esto ha sido una de las cosas que me ayuda a mover mucho en mi forma de pensar y desarrollar mi profesión no sé si ustedes han visto esto últimamente Instagram está lleno de esta gente poniendo piedritas y cuando uno reflexiona un poco acerca de esta imagen se puede dar cuenta de que pareciera algo sensible o simple por decirlo así poner una piedrita encima de otra los que juegan Jenga tienen muy claro esto y aparte de eso esto está como muy viral en este minuto que es el stone pilot o no sé qué y es poner piedritas una encima de otra pero tienes que encontrar un centro de equilibrio y la verdad que a veces el concepto puede ser muy simple pero la aplicación de ese concepto puede ser bastante complicada poner esas piedritas ahí encima de la otra no suele ser fácil y esto lo vi cuando alguien estaba hablando al respecto y decía que no hay truco en este balance de piedras no es que sea algo mágico ni mucho menos poner la mejor de encima y los secretos del oficio en realidad son la paciencia que debemos tener siempre la destreza que tenemos que cultivarla y hacer cada día que sea mejor y la habilidad innegable de la forma de sentir el punto de equilibrio en cada piedra y este señor Adrián Gray como tal dice que hay que escuchar los dedos y uno a veces tiene que escuchar no solo los dedos tiene que escuchar los instrumentos tiene que escuchar muchas cosas porque a veces lo simple puede ser bastante complejo este es nuestro equipo de trabajo de socios en la clínica Morapag donde participo y la verdad que tenemos un gran equipo de gente que trabaja con el mismo concepto donde hay periodoncistas autodoncistas rehabilitadores donde todos pedimos la opinión y donde nadie se puede arrancar con los tarros como decimos aquí en Chile que a mí se me ocurrió hacer esto y ya porque yo soy yo no siempre tenemos un contexto en el cual tratamos de ver qué es lo mejor para el paciente y en los procedimientos que hacemos volviendo a esto y en algún minuto creo que lo presenté en alguna otra charla si lo vieron perdónenme pero lo simple a veces uno se pone a buscar en Google y ves casos simples en implantes dentales y aparecen 20.300 fotos maravillosas con lentes maravillosos con twin flash four flash whatever flash lo que quieras y tienen fotos muy lindas de los dientes me imagino que tienen una gran parte de mercadeo y si uno sigue pensando y viendo más allá empezamos a ser muchísimo más explícitos con cirugía donde le sacamos conectivo del paladar donde le ponemos injertos cuando el paciente ve esto la verdad que lo único que quiere es morirse yo quería hacer una comparación que es para la risa y es que los proctólogos son mucho más simpáticos ustedes ponen examen de próstata y son puros muñequitos alguno chistoso poniendo cara de no sé me va a tocar pero en realidad son menos explícitos de lo que somos nosotros como profesión dato para pensar simple y llanamente hoy en día tenemos herramientas maravillosas gente que es especialista en esto tengo grandes amigos como el doctor Luis De Vélez es una persona que se maneja perfectamente en el cual yo siempre me tengo que apoyar o pido apoyo y eso está bien pedir apoyo no está mal cuando uno sabe hacer algo no significa que no sepa hacer todo y cuando uno tiene que aprender a conocer sus deficiencias y esto es mucho de lo que uno puede planificar cuando no tiene un diente entonces sabes que hoy en día te pueden sacar la raíz después te sacan la corona todo virtualmente simple y llanamente te dicen oye este implante lo puedes poner de tan largo en tan angulación vamos a utilizar un aditamento protésico angulado de tanto y tanto y llegas con unas características mucho más reales a definir lo que vas a hacer en tu acto quirúrgico teniendo claro el gap el espacio que te va a quedar si el diente tiene una lesión si tienes una tabla vestibular adecuada cuánto tejido pero eso lo vamos a ver más en la clínica pero sobre todo en la parte de tejidos duros vas a tener mucho más claro qué puedes hacer o qué no puedes hacer y a mí me gusta siempre meterme en las patas de los caballos yo no soy periodoncista les pido a todos los periodoncistas que perdonen las cosas que crean que no se deben hacer así pero fíjense que estos son los casos que abordamos tenemos este tipo de pacientes donde llegan a mirarlo de cerca con un diente que ya de partida lo ves morfológicamente raro que es un diente que tiene unas cinturas y unas formas relativamente raras alrededor del otro que en algún minuto se intentó algún tratamiento conservador no sé qué habrán hecho donde hicieron un tratamiento de conductos no soy quien para criticarlo que fracasó definitivamente donde tienes lesiones y un compromiso endoperiodontal y que cuando la paciente nos consulta y la vemos nos damos cuenta de que realmente se la está pasando mal ¿por qué? porque el diente cambió de color porque el diente es una niña muy joven el diente cambia de color y ya está presentando si ven arriba una pequeña fístula y cuando hacemos el examen periodontal aunque ustedes no lo crean los cirujanos maxilofaciales sabemos que es una sonda periodontal así como tenemos que saber que es una especulum nasal tenemos que saber que es una sonda periodontal y saberla usar eso no se nos puede olvidar lo primero que hicimos fue ser odontólogos y medir y tener claro dónde tenemos hueso dónde no tenemos hueso y qué podemos hacer y qué no podemos hacer partiendo de eso pues qué es lo que tenemos que tratar hacer una distracción inmediata cuáles son las ventajas de poner un implante y hacer una distracción inmediata fáciles cuando vemos las ventajas es disminuir la reabsorción del alvéolo acortar el tiempo de tratamiento el efecto psicológico del paciente se lo juro por Dios que es lo más importante porque una niña joven que le saquen un lateral es un impacto hoy en día mucho más las desventajas las desventajas de la distracción inmediata pues que podemos necesitar regeneraciones óseas y algún elemento de la misma se nos puede exponer más cuando rellenamos con diferentes tipos de tejidos que siguen siendo tejidos ajenos al organismo no nos olvidemos que todo lo que pongamos no es del organismo y va a generar una reacción del organismo con respecto a ese tejido que vayamos a poner a excepción de que usemos tejidos propios del paciente ¿Qué otras cosas nos dicen con los requisitos quirúrgicos? A mí siempre me ha gustado y este es un es un nuevo término que a mí me gusta hablar al respecto de una exodoncia depurada ¿Es una exodoncia depurada? ¿Por qué? Porque uno cuando te dicen no, exodoncia traumática efectivamente cualquier exodoncia es traumática sacarse un diente tiene muchos factores desde los mentales hasta el impacto como tal simplemente sacar un diente donde rompemos el ligamento periodontal donde esta unión que teníamos del diente con el alveolo se va a perder ¿Cuáles son los otros requisitos? Tenemos que tener un alveolo limpio y eso se logra con un curritaje minucioso una estabilidad primaria del implante la emergencia y en realidad hasta el día de hoy no existe un consenso en cuanto a la dosilización de membranas y cuál es el material gold standard para que tengamos que poner un alveolo Ustedes han visto al doctor José Martín de Arroza donde hace unos injertos maravillosos de la tuberosidad algunas otras personas ponen vallos miles de cantidades de hueso que no me voy a poner a hablar en este minuto porque creo que todos los que están en esta charla ya se manejan en algo y cada quien tiene muy claro hacia dónde va la estructura de su pensamiento pero tenemos que tener claro que hay ciertos requisitos que tenemos que tener y uno de los más importantes es el cierre primario de la herida cuando levantamos colgajos vamos a tener un cierre tardío vamos a quitar un periósteo acuérdense que la nutrición de todo el maxilar está endóstica y por el periósteo así que va a ser muy relevante que levantemos o no levantemos colgajos ¿qué referencias tempranas tenemos? muchas desde el 92 hoy en día tenemos muchas más no quiero ser específico en eso y partimos con esta lesión lateral y empezamos nuestro procedimiento en donde se acuerdan del sondaje que hicimos aquí lo hacemos mucho ya en acto quirúrgico y nos encontramos con este gran saco que efectivamente lo habíamos visto desde una bi-radiografía periapical y procedemos ¿a qué? hacer una extracción yo quiero cambiar el concepto de la extracción por Dios nosotros nos enseñaron a sacar los dientes movimientos hacia vestibular hacia pelatino y luego tratar de rotar si tienes una raíz cónica simple y llanamente con movimientos rotatorios uno puede hacer una extracción teniendo ese dedo que ustedes ven ahí cualquiera que sea firme para que nos permita tener un control bimanual que es súper importante a veces tratamos de trabajar con una sola mano y estamos incómodos y podemos retirar de una manera muy sencilla el diente y de paso en este minuto sacar la lesión completa con ese quiste que viene adherido al diente después lo vamos a ver más en detalle y entender un poco mejor porque todo esto se generó no era culpa solamente del endodocista también hay un tema que los anatomistas van a ver que se llama simplemente morfología hacemos este legrado y lavado del alvéolo si se dan cuenta cada vez que movemos la cuchareta vamos protruyendo como tal ese tracto fistuloso que ya se había instaurado desde hace un buen tiempo atrás y la idea es que nosotros nos deshagamos de ese tracto fistuloso vamos a sacar esa fistula completa y mantener de ahí hacia adelante un periódico sano desde como nos involucramos dentro del alvéolo en ese minuto lavamos con agua oxigenada ¿por qué? a mí me preguntan el agua oxigenada simple y llanamente lo que va a hacer es evitar que todas estas bacterias anerobias que mantenemos en ese minuto en el alvéolo se vayan y tratamos ponemos un pilar para que no se nos vaya a ir en ningún momento injerto contra el ¿cómo se llama? el implante que acabamos de poner y vamos muy gentilmente poniendo injerto dentro del alvéolo muy gentilmente insisto rellenando ese defecto que tenemos esta técnica la hemos ido cambiando les voy a mostrar un poquito después algo un poco más actual en donde seguimos rellenando muy lentamente con mucho cuidado aunque usted no lo crea los maxilofaciales podemos no romperle la cara a alguien lo hemos intentado y vamos haciendo esto ponemos nuestro injerto de PRF hace años que yo no aplasto las membranas de PRF las células se mueren por aplastamiento y no creo que haya que aplastarlas las cajas de PRF traen unos tubitos cuando uno quiere hacer como unos cubos entonces para mí en este minuto pensar en eso no es lo adecuado simple y llanamente ir tratando de introducirlo y se va a ir acomodando ese PRF esa membrana de PRF o ese coágulo en realidad que es lo que ponemos se va acomodando de una manera mucho más más adecuada también rellenamos la fístula en este caso para tener una barrera y poder cerrar esto y aquí empezamos a pensar en cómo vamos a desarrollar esto ya tenemos todo esto taponado pues ponemos simplemente penicril para los que no lo conocen el periactil es anacrilato es un pegamento de tejidos es la gotita para tejidos y la verdad que llevamos años usando este procedimiento con muy buenos resultados en donde no tenemos la tensión normal que se tiene con las suturas en donde no tenemos la invasión bacteriana que se tienen las suturas y con este pegamento vamos a conseguir tener un aislamiento entre nuestro procedimiento nuestro nuevo alvéolo en nuestra nueva posición y poder llevar a este paciente a una mejor posición cuáles son las referencias bibliográficas que tenemos muchas y cada día siguen saliendo más porque seguimos usando cada vez más periactil nos siguen llegando nuevas publicaciones al respecto y este es el paciente que yo no hago la parte de rehabilitación simple y llanamente pongo esta tapa de cicatrización para que después el rehabilitador tenga muy claro cómo va a desarrollar él su prótesis si va a poner un pilar angulado o va a poner un pilar recto y lo va a pulir y cómo vamos a hacer el desarrollo de la provisionalización de ese paciente vemos claramente la deformidad y la morfología del diente un diente que desafortunadamente se formó mal y que eso indujo a que tuviéramos este tipo de lesión lateral y endoperiodontal que se presenta más literatura con respecto al periactil aquí es súper importante la contracción que pueden tener los colgajos cuando los suturamos con la parte convencional la microcirugía y los cianofilatos y vemos que en realidad las contracciones que tenemos con el cianofilato son mínimas y eso nos va a permitir tener una mejor disposición y un mejor cierre así que la verdad lo usamos muchísimo tomamos radiografías de control posoperatorio inmediato y la paciente llega así a los 8 días con este provisorio pero la verdad que nos gusta bastante lo que vemos la paciente está muy satisfecha sin edema y la verdad que nunca nadie se dio cuenta que ella perdió un diente por el contrario que tiene un diente mucho más bonito en este minuto en su boca el escáner de control y como yo no hago la rehabilitación a mí me llegan los pacientes al final y esto ya tenía harto tiempo después del final en donde podemos ver la rehabilitación definitiva y donde ya no hay presencia de la fístula y lo más importante después de los años poder controlar y ver que ya esa pared se formó completa y que tenemos esa papila interdentaria que es un signo de que hay hueso recordemos siempre lo decía muy claro el doctor Tarno no hay papila sin hueso por lo tanto si tenemos ese tipo de papila hay hueso debajo y eso nos deja pues muy tranquilos este caso es un caso que desarrollamos este año en plena pandemia nos llega esta paciente con ese diente central muy edematizada de la ansiedad alrededor con movilidad y tomamos una radiografía y nos damos cuenta que tiene esta fístula con una raíz corta con una rehabilitación que de pronto no fue en su minuto la mejor porque pues tenemos una espiga larga y nos damos cuenta de que hay una fractura muy seguramente de ese diente que tenemos que ver cómo lo hacemos de la mejor manera posible porque ya estamos teniendo una pérdida de hueso importante y que permitir que esto siga sucediendo vamos a tener un problema mucho mayor volvemos a lo mismo lo que les digo hacemos una sindesmotomía con un periótomo donde vamos liberando ese ligamento periodontal muy gentilmente alrededor del diente y eso después nos va a permitir poder hacer una extracción como bien lo decíamos movimientos circulares con raíces cónicas muy gentiles y que nos van a permitir sacar esa raíz muy corta y ¿qué es lo que nos va a permitir esto? tener un alveolo lo mejor conservado posible si se dan cuenta con una pared ósea que creíamos que no existía y ahora les voy a decir el porqué y una encía con muy buenas características que tenemos ese anillo y eso es algo muy bueno para mantener en este caso como tal empezamos a poner hueso primero y luego ponemos nuestro implante que queda en esta posición y tenemos un gap como tal que tenemos que rellenar ¿cómo vamos a rellenar ese gap? pues lógicamente hay muchos artículos que nos describen si es mayor a 2 milímetros de cuánto si es mayor de 3 milímetros efectivamente cuando tenemos este gap que es visible como tal pues lógicamente tenemos que rellenarlo y lo rellenamos de la misma manera como les decía muy gentilmente ponemos un tapón un tornillo de cicatrización y vamos rellenando ese gap con el hueso particulado lo cual nos va a permitir luego esto es lo que estamos haciendo hoy en día es empezar a colocar la tapa de cierre atornillamos la tapa de cierre lo cual nos va a permitir empujar el injerto luego retrocedemos con la tapa de cierre y eso nos va a permitir que tengamos una compactación de lo que vamos a ir colocando dentro de ese gap que tenemos luego que seguimos seguimos con nuestras membranas de PRF que son los aislantes que a mi me encantan ponemos las membranas y vamos produciendo estos coágulos en realidad más que membranas en ese gap y si se dan cuenta es más fácil de lo que uno se imagina a veces creo que es mucho más fácil que manejar las membranas con dos pinzitas vamos colocando nuestra membrana nuestro injerto como tal de PRF y volvemos a repetir lo mismo centramos de nuevo vamos compactando con nuestro tornillo de cicatrizal hasta y liberamos el tornillo y vamos mirando de a poco cuánto es lo que hemos obtenido y que ese gap en realidad esté relleno totalmente perdón el video estaba bien malo pero ahí ya tenemos claro que no tenemos espacios que la membrana está puesta perfecta que el injerto está atrás y que esto nos ha aislado completamente de todo ahora que debemos seguir pensando en cómo lo vamos a aislar de una manera definitiva ah perdón en base a que esto me gustó empecé a desarrollar un instrumento se partió un instrumento de compósito entonces le quitamos el tornillito al cicatrizal y eso nos permitió tener este instrumento que es lo que estamos usando hoy en día para hacer la compactación sin necesidad de estar roscando desenroscando para no perder estabilidad primaria del implante después de esto hacemos la técnica del poncho y con la técnica del poncho sobre el pilar ponemos nuestro pilar en este caso seleccionamos un pilar para poder hacer esto y va a transcurrir un tiempo no mayor mientras que el paciente así se va lo que es medio moradito es el periacril estamos usando capas muy pequeñas y como les comentaba esto lo hicimos en plena época de pandemia así que con todas las protecciones necesarias pudimos devolver a esta persona que estaba con dolor y que estaba con problemas en plena época de pandemia porque no podemos olvidarnos que somos miembros importantes del equipo de salud y que lo que no hagamos ahora puede ser un problema mucho mayor a futuro tomamos nuestro escáner de control vemos el relleno vemos el implante en la posición en la que quedó el control de la paciente al mes y medio que nos permite ver que ya está generando un buen volumen de hueso y como bien les decía si comparamos el paciente cuando llegó con este sitio realmente de no muy buen aspecto ha mejorado bastante y independiente de eso cuando llega en agosto que está muy fresco fíjense que hemos mejorado mucho en la papila ya tiene otra presentación ya vemos una encía sana alrededor del implante algo del injerto queriendo salir hacia el sitio de la fístula pero en realidad en unas muy buenas condiciones si comparamos el paciente en un mes menos de un mes esta papila ha migrado y no es porque sea mágico simplemente pusimos una corona mucho mejor que hace que estos tejidos migren con un punto de contacto diferente hacia donde tienen que ir estos son casos que les quería mostrar porque este es un caso que hicimos hace 5 años atrás es una paciente que nos llega en este estado muy preocupada porque sus 4 incisivos anteriores estaban con una movilidad que no era percatable tiene un problema periodontal la enviamos a periodoncia y todo lo que ven ustedes el resultado va a ser bastante periodoncia y tener una estabilidad en los tejidos para mí esto es súper importante sobre todo cuando vas a pensar en quitar dientes y poner impedientemente implantes es que todo el ambiente general de salud alrededor de esto sea lo mejor posible algunos pacientes le dicen pero doctor si me va a sacar los dientes ¿cómo me va a hacer periodoncia? y efectivamente yo les hago la comparación que esto es como tender la cama si uno va a tender una cama lógicamente sacude limpia antes de tener la cama y eso es lo que necesitamos un paño bueno para poder hacer una excelente cama en este minuto esta es la radiografía panorámica de ella donde vemos y si trazamos en algún minuto la reabsorción que tenía y nos damos cuenta que el incisivo del lado derecho era el que mayor problema tenía y estamos en la duda entre si ponemos o no ponemos injerto o que ponemos así que nos vamos a la cirugía viendo que también abajo y le explicamos al paciente que también tiene un problema periodontal ¿por qué? por una pérdida de los molares que va a hacer que todo el trabajo de la masticación lo hagan los incisivos que no son los encargados de ello este artículo que nos da todo el respecto de esto que es el consenso como tal que se hizo en Europa de qué hacer cuando sacamos un diente y ponemos un implante me encantan los consensos porque la gente se reúne muy feliz y se la pasa buenísimo y los ven a todos saludando felices y lo mejor de todo es que casi no hay conflicto de interés nadie trabaja para nadie ni para ninguna cosa importante cada uno puede tomar sus determinaciones pero lo bueno de los conceptos como tal es que nos dan una amplia capacidad de trabajo porque en los consensos nadie quiere quedar mal con nadie entonces tú dices ¿qué vamos a hacer cuando sacamos un diente y qué hacemos después de que lo sacamos y tienes este artículo si lo quieres leer por favor léalo es muy largo pero nos permite un campo de acción muy muy grande insisto no hay un gold standard para esto y eso nos permite tener claro qué vamos a hacer en cada minuto en este caso volvemos a usar la sonda nos damos cuenta dónde hay y dónde no hay hueso y cómo hemos mejorado con el tratamiento periodontal de la paciente en donde hacemos las extracciones de estos dientes y esto es lo que obtenemos estábamos con la duda del lado derecho que era el que nos complicaba así que ¿qué es lo que hacemos? simple y llanamente realizamos las preparaciones de nuestros implantes esta foto quedó buenísima normalmente yo no tomo fotos ni nada por el estilo y si van a ver mucho es un iPhone 11 que funciona maravillosamente bien y tenemos las preparaciones y ¿a qué vamos? vamos a ese sitio en realidad que es el que nos preocupa a poner muchas membranas de PRF como con el 3 creo en realidad y después colocamos nuestro implante ponemos los implantes aquí tenemos el relleno con la membrana PRF los otros alvegoros estaban realmente bastante bien hacían un fix pero igual con el respecto del implante por lo tanto simple y llanamente ponemos tapas de cicatrización la paciente de aquí yo no la veo más solamente hasta la siguiente semana perdón en el posoperatorio inmediato donde tomamos los escáner de control y vamos viendo que tenemos un muy buen hueso alrededor que todo lo que hicimos bien la panorámica de control se va con rehabilitación y aparece 5 años después con esto y yo preocupado le digo ¿qué pasó? me dice no doctor es que tengo un problema miramos y ¿cuál es el problema? me dice no es que quiero ver que los dientes de abajo no se me han aflojado es un gran problema que todavía no están flojos y esto es lo que obtenemos después de 5 años sin hacer mayores procedimientos insisto con el tema de la charla fue algo relativamente simple para un caso que era complejo para ella y que después de 5 años podemos ver que hay una estabilidad de los tejidos bastante buena y ella está bastante feliz así nos llegó es que la controlamos después de 5 años en el maxilano inferior que son para mí de los más desafiantes donde tenemos colapsos porque normalmente las pérdidas de hueso ahí se notan mucho más casos como este en que tenemos este tipo de pacientes al ver la radiografía panorámica nos encontramos con esto le ofrecemos una rehabilitación completa del maxilar inferior para luego partir con el maxilar superior muy seguramente para un admodum lo cual ella está totalmente de acuerdo esto fue en el 2018 ¿qué hacemos? hacemos una incisión decolamos colocamos los implantes en la posición que debería ser para mí teniendo muy claro que en la pared vestibular no nos tenemos tanto soporte de hueso hacemos la inserción de los implantes estos implantes quedaron con un muy buen torque y tratamos de ponerlos en la posición adecuada como tal después de esto hacemos un decolaje de ese colgajo para que tenga toda la posibilidad de cobertura sin hacer incisiones laterales sin hacer descargas laterales como tal y este es el movimiento como tal que tenemos tanto vestibular como por lingual hacemos unos pequeños hoyitos en ese hueso para que la cortical tenga un poco más de posibilidad de permear el injerto y que tengamos un sangramiento del inside del hueso hacia el outside y poder rellenar también de la mejor manera con nuestro injerto particulado todo lo que necesitamos alrededor de estos implantes usamos la misma técnica de colocar las tapas de cierre perdón los pilares de cicatrización y vamos acomodando de una manera muy agradable y muy sencilla para el paciente nuestro injerto tanto por vestibular como por lingual seguimos con esto no los quiero volver con con el asunto y esta es la vista que tenemos como tal donde ya el defecto de vestibular lo podemos seguir cubriendo yo insisto no sé cuántos de ustedes compartan conmigo la opinión de que el periósteo es la mejor membrana del mundo entonces cuando uno hace un decolaje para este tipo de pacientes lo importante es mantener el periósteo bien como les decía no usamos membranas usamos el coágulo completo y lo vamos acomodando alrededor de los implantes y fíjense como al irlo colocando muy gentilmente él se va adecuando al sitio se va adecuando al nicho y no sé para mí es una manera muy sencilla de colocar y hacer esta cobertura alrededor de los implantes y el injerto de hueso esto nos lleva a terminar de colocar todas nuestras membranas y empezamos nuestra sutura siempre lo importante de este tipo de suturas tratar de suturar primero los dientes adyacentes para devolver una altura y una calidad periodontal de los dientes vecinos más adecuada y asegurarnos como tal que esta mucosa se adhiera de la mejor manera a los dientes vecinos y no crear un problema de recesión si se dan cuenta en un momento estábamos poniendo el implante del molar pero la verdad que como no era tan protagonista el pobre se quedó siempre tendemos a tratar a los molares como no importantes pero aquí este importante es ver todo el término de sutura usamos un colchonero para hacer una cobertura sobre los pilares después vamos a hacer la cirugía de exponer los pilares pero esto para mantener un hueso y una altura que nos involucra ¿qué hicimos acá? es súper importante para mí y este es un tip que les puedo dar es que cuando uno hace retracciones importantes en piso de boca no sólo en esto sino cuando hacemos proteínas al módulo en pacientes con una altura ósea muy pequeña el piso de boca está pegado a donde nosotros queremos trabajar y está reportado que muchas veces la tensión de la sutura crea que hay un problema con la salida de la saliva por las glándulas salivales entonces optamos por hacer una pequeña incisión tomamos un bisturí con la punta del bisturí y ¿qué es lo que logramos con esto? que la glándula drene de una manera si se dan cuenta bien sencilla y salió toda la saliva que no tengamos tensión de paso a cortar el mismo frenillo sale la saliva esto cicatriza por segunda intención y muy seguramente a futuro van a tener una nueva emergencia y una nueva salida terminamos nuestros puntos de sutura y así se va el paciente con una ansiedad redundante donde podemos jugar un poco más a futuro son los controles radiográficos y como les digo siempre los pacientes a mí me llegan después de 4 3 2 años por cosas que son bien simpáticas y ella me llegó porque tenía cálculos en la prótesis entonces yo no tengo ningún problema en tratar de sacarle los cálculos y para mí es un placer poderles tomar una foto porque no sé yo soy el único o si a ustedes les pasa pero tomarle una foto para mí un paciente es un complique nadie quiere salir hoy en día en ninguna foto y menos mostrando los dientes aquí la recibimos efectivamente pudimos sacar los cálculos tomamos una radiografía de control y vemos cómo está esta paciente después de 2 años y me consulta si ustedes pueden ver el molar de arriba porque ya nos vamos enfocando hacia otra rehabilitación de otro tipo arriba seguramente vamos a hacer un asmodo superior sobre 4 o sobre 6 implantes y nos encontramos con esto al sacar la prótesis le pido permiso y permítame para poder limpiar bien los cálculos y poder ver que hay esta integridad y esta buena calidad de tejido alrededor de los implantes que se ha mantenido durante 2 años y lo cual nos va a poder permitir volver a colocarle la prótesis después de que está limpia y que ella se vaya así para su casa en esta faltaban un par de zonas con la parte importante y la derivamos al periodoncista para que se hiciera un buen un buen detrataje y pudiéramos limpiar muy bien esto mantenerla y planificar hacia donde iba la rehabilitación en el maxilar superior así partimos y esto después de 2 años lo tenemos y lo mantenemos lo cual para mi es muy agradable porque no hicimos grandes injertos porque no hicimos grandes procedimientos y si se dan cuenta la glándula salivar está perfecta está drenando el piso de boca está otra vez en su sitio y nos permite tener un paciente que quiere hacerse otro tratamiento futuro aquí tenemos a los grandes próceres en 2019 tomamos esta foto me encantó nos pudimos disfrazar de coreanos autóctonos y grandes compañeros de viaje con los que tuve la oportunidad de compartir que es una de las cosas que uno le permite compartir esto de poder salir y viajar el CLE Approach que es uno de los estándares de la marca hay un par de artículos dos o tres artículos descritos al respecto y esto nos ha facilitado mucho la vida le agradezco mucho a un gran amigo y colega que espero que tenga la posibilidad de estarnos viendo que es el Manuel Feregrino que tiene la amabilidad de decirme que conmigo aprendió algún tip para algo así que se la devuelvo compadre y es tratar de ser mínimamente invasivo hacer incisiones no horizontales sino verticales en esto hemos aprendido a hacer algunos tips en donde simple y llanamente después de que hacemos la decisión y decolamos con mucho cuidado podemos colocar un build separador de Farabé y poder hacer una ventana tener un acceso claro al seno maxilar donde levantamos y podemos colocar nuestros injertos inicialmente una barrera de PRF el PRF shield como tal que llaman es un decoraje mínimo de una incisión vertical este es otro caso igual al otro lado donde podemos seguir con la misma estructura en la incisión en este caso como tal podemos tener claro que entramos lateralmente con esta fresa esta fresa come de lado para poder irla volteando en la maniobra y poder hacer la ventana que necesitamos siempre logramos este tipo de cosas y el paciente le pedimos por favor que respire y corroboramos la integridad de la membrana sinusal y eso nos va a permitir pues seguir con nuestro procedimiento colocar nuestros injertos este tipo de injertos que vienen en tubo y que nos permiten muy fácilmente acceder al mismo orificio que abrimos y rellenar sin pérdidas y sin hacer algo muy rápido un levantamiento que hacemos relativamente muy rápido y ponemos dos o tres puntos de sutura y el paciente jamás supo cuando compara con otro que le dice que le hizo un levantamiento de seno dice no pues es posible que me hicieron esto a mí después hacemos una técnica flaples o desplazamos un pequeño pedazo de palatinocia vestibular de palatinocia vestibular lo cual nos va a asegurar que vamos a poder tener una rehabilitación adecuada la literatura vuelve y nos da la razón desde el 2010 en una revisión sistemática con respecto a que qué es lo que podemos poner y nos da miles de opciones de lo que podamos poner las conclusiones al respecto y nos dice que hay muchas posibilidades de poner injertos en el seno este es un caso que desarrollamos de inicio a fin en donde qué es lo que hacemos y se dan cuenta la hoja del bisturí va hacia arriba para que esa hoja pueda parar contra el separador y podamos tener un control absoluto de nuestra incisión siempre tratamos de hacer una anestesia previa a entrar a la cirugía damos un tiempo a que el anestésico funcione eso nos va a dar un campo seco si ustedes ven las cirugías tratan de no sangrar mucho y eso es muy bueno para la visual hacemos un decolaje mínimo siempre una incisión directo al periósteo en donde no estemos debilidando tejidos que no son eso nos va a permitir fíjense llegar muy bien al hueso tener una ventana y ir decolando muy despacio para poder hacer este paso que les decía en donde uno simple y llanamente coloca el farabé tracciona y ahí tienen una mano libre que en cirugía se los cuento de verdad tener una mano libre es una gran ventaja perdón esto era un poquito más largo después de que rellenamos estamos rellenando el alveolo hacemos la membrana vamos a pasar esto para explicarles mucho mejor que es lo mismo que les decía una vez que tenemos esto simple y llanamente la fresa como les decía tiene que entrar al lateral primero para que esta fresa empiece a comer y luego vamos volteando muy gentilmente si se dan cuenta la posición y la inclinación de la fresa con arte de irrigación eso hay que tenerlo muy claro que esto funciona muy bien con muy buena irrigación y una vez que hemos irrigado de la manera adecuada podemos desprender esta en este caso fíjense nos queda la tabla una tabla mínima de hueso muy delgada que podemos levantar con los instrumentos que trae el kit muy lentamente y ir decolando y ir permitiendo que podamos ir accediendo a esta nueva cavidad que hemos creado que durante mucho tiempo estuvo simplemente formada por una neumatización decolamos muy pequeñamente vamos corriendo y ahí ya vamos con lo mismo vamos colocando nuestros injertos de PRF luego nuestro huesito el PRF chido como tal que les decía que va hacia la cavidad nasal que nos olvida muchas veces que que en realidad todo lo que nosotros estamos accediendo por lateral tiene una comunicación hacia la nariz hacia el meato y queremos protegerlo y tener claro que hay una permeabilidad luego ponemos como escudo nuestras membranas de PRF teniendo eso claro y sin cerrar vamos haciendo una cirugía flaples en donde dirigimos hacia donde queremos nuestros implantes vamos a necesitar dos premolares y un molar y cuál es la mejor situación en la cresta que es algo que no es que a mí se me ocurrió sino que ya lo hemos revisado muchas veces en el escáner ya traemos una imagen mental hacia la mano que nos permite tratar de tener claro cuál es el sitio hacia donde vamos seguimos con la secuencia de fresas hasta llegar a la fresa de cuatro y vamos colocando nuestros implantes hasta que llegamos al último revisamos los torques nos damos cuenta que todos están con torques muy buenos sobre 45 50 N hacia el molar ponemos una tapa un poco más ancha para que nos vaya conformando de una mejor manera donde va a ir el el molar y hacia los anteriores ponemos pues tapas más delgadas para que la emergencia protésica sea más adecuada ponemos un par de puntos de sutura y esta es nuestra radiografía posoperatoria inmediato esto es una cicla que hicimos en el 2017 el posoperatorio de los ocho días podemos ver que no parece que hubiera pasado nada la paciente muy contenta tip al respecto esta paciente la verdad fue un buen desafío porque ya no quería ya he visto muchos que le han ofrecido colocarle tabla de hueso y box technique y 20 mil cosas y ya la verdad que cuando vio eso y lo revisó en google dijo yo no quiero nada de eso y cuando nos dimos cuenta de lo que podíamos hacer con ella pues la verdad que nos lo agradeció bastante revisiones sistemáticas de acuerdo al PRF no quiero ser incisivo en esto simplemente ponerles que no nos basamos en esto lo que se me ocurrió sino porque ha habido una revisión después y antes al respecto para poder tener claro hacia donde vamos nuestro caso en enero del 2018 se da el pase para rehabilitación se ponen las coronas revisamos el escáner foto a foto que hemos logrado tenemos un seno permeable hueso bastante bien y después puedo ver a la paciente con la rehabilitación y yo soy el primero en decir ay pero se ve feo al otro lado porque no te falta no doctor yo estoy feliz ¿por qué? porque si yo me río mucho nadie me va a ver nada para allá y depende de cosas como estas que uno tiene que cambiar un poco la forma de pensar si tienes una rehabilitación adecuada y el paciente está contento para mí esto es un éxito efectivamente yo como cirujano quisiera haberle puesto un pedazo de costilla allá pero a veces lo importante no es lo que uno quiere sino lo que el paciente quiere aquí tenemos una foto súper sexy de Corea en noviembre donde no sé la verdad mejor la quitamos nos vamos muy bien y soluciones no solamente en el sector anterior sino en el sector posterior estos son pacientes que si ustedes los ven normalmente es algo que nos llega muy seguido que son pacientes que llegan con dientes con tratamientos normalmente el primer molar superior o el segundo molar superior con dientes que han fracasado que han tenido varios tratamientos y que tenemos que ver la posibilidad de cuál es la mejor forma hacemos insisto extracciones muy poco traumáticas ponemos en el centro nuestro implante rellenamos con las membranas hacemos decolajes muy pequeños muy pequeños no hacemos verticales simplemente despegamos el periósteo lo más arriba que nos pueda para que nos permita tener un desplazamiento de ese colgajo y nos dé la posibilidad simplemente de hacer cierres primarios colocando las membranas de PRF rellenando el alvéolo y colocándolas hacia vestibular para que saque de esta ósea que no vaya a maltratar al paciente ponemos puntos de sutura controlamos nuestra radiografía de control en donde podemos ver que el implante está en una buena posición que el injerto que pusimos alrededor y todo está muy bien el escáner donde nos damos cuenta que en la pared palatina no había nada a veces hacemos abordajes hacia palatino en donde tenemos un buen hueso y podemos ponerlo y eso también nos va a ayudar a que tengamos una muy buena ubicación hacia la parte protésica hay varios artículos que hablan de colocar los implantes hacia palatino pero si yo puedo ponerlo en el centro pues me gusta mucho el control los ocho días de la cirugía y esto hasta aquí veo yo al paciente donde ya tenemos una conexión muy bonita que definitivamente cualquier rehabilitador no me va a escupir la cara sino me va a decir que vamos bastante bien hacia lo que él quiere para mantener un diente a futuro y poderlo poner de la manera adecuada lo mismo en el maxilar inferior donde revisamos que ponemos implantes largos a mí me encantan los implantes largos todos saben los que me conocen el porqué y es lo mismo hacemos extracciones pequeñas poco invasivas y obtenemos este tipo de resultados en pacientes que los derivas a rehabilitación y el rehabilitador realmente no lo va a andar regañando a uno y eso nos deja muy tranquilos y estos son los controles de los pacientes este es un paciente que vimos relativamente hace poco en octubre del 2019 llegando justo del congreso pasado en Corea donde tenemos este tipo de problema con un molar que tiene una lesión en la raíz mencial en donde todos los estudios que nosotros normalmente hacemos van basados en que a nuestra disponibilidad ósea en donde pasa el nervio que ancho tiene hacia donde me voy a ubicar pero yo insisto en decirles algo toda buena cirugía de implantes vale por una buena extracción y que tenemos que entender de una bilradiografía como esta que no es ningún escáner ni es 3D ni es 5D ni nada por el estilo es una bilradiografía periapical en donde hay mucho que entender que se nos ha olvidado y es que si vemos tenemos una raíz mencial como tal que es la promotora de este quiste que está presentando esta lesión periapical y que tenemos una raíz extra tenemos tres raíces entonces a veces no vamos preparados para eso a veces pensamos que con un force somos super dioses así agarrando el diente y lo salió completo y en realidad lo que tenemos que pensar es cómo hacer una ontosección cómo sacar las raíces y preocuparnos de esa lesión que tenemos ahí y cómo vamos a poder colocar un implante si podemos a futuro cuál fuera la razón por la cual ese diente porque desafortunadamente no pudieron llegar a terminar un tratamiento de conductos esto es para decirles que así como se maneja la parte estética anterior yo pienso que la parte posterior también tiene la misma varíez y si lo podemos hacer de esta manera pues lógicamente sacamos un diente y si se dan cuenta podemos tener un alveolo que nos va a dar una disponibilidad para pensar en algo los que son más viejos que ellos se van a acordar de esto pero lo encontré igualita la cara a bebé dinosaurio y que es lo que pienso que cuando uno tiene este tipo de cosas pues tiene un alveolo feliz que a mí me hace feliz y que nos va a permitir poder hacer muchas más cosas ¿qué hacemos aquí a este pobre dinosaurio? le ponemos nariz entonces le hacemos un fresado en el septum vamos viendo y podemos colocar un implante a un muy buen torque y repetimos la misma teoría en donde siempre llanamente decolamos abrimos este espacio y que nos va a permitir hacer lo mismo hacia la lingual para poder tener un cierre primario ponemos nuestras membranas de PRF cerramos controlamos radiológicamente a los 8 días sacamos las suturas controlamos al mes y medio y así llega el paciente terminado en donde tenemos una corona que para él está muy contento radiográficamente se ve todo muy bien no hay signos de la lesión no tenemos residuos el implante está funcionando impecable y pues que esto nos deja muy gratos porque en un solo procedimiento pudimos solucionar un problema de un paciente que tenía altas expectativas al respecto ¿por qué les quiero compartir esto? porque muchas veces como maxilos nos preocupamos de ese paciente que ven allá atrás que tiene una placa porque tuvo una fractura orbitaria pero no nos pensamos en lo que vamos a poner en dientes y a veces nuestro diagnóstico no es el más adecuado es un paciente que llega y le decimos que definitivamente va a tener que perder todos los dientes que vamos a tener que hacer algunas maniobras y pensar en prótesis sobre implantes el paciente no nos cree mucho desafortunadamente no sé por qué va a otro sitio donde la solución que le dan es esta yo no sé cuál es la solución es la solución momentánea para el bolsillo del doctor que lo operó pero esto no le solucionó la vida y nos vamos a tener que enfrentar a ver cómo vamos a tener no solamente que saca clientes sino remover implantes o ver cómo lo hacemos porque muchas veces las conexiones no son las mismas y para eso los kits de extracción de neovayotes son maravillosos y la verdad tengo hartos casos en eso que después podemos dedicar una charla hacia el respecto entonces quería compartir que cuando nos llegaban pacientes no solamente con las atrofías del maxilar sino mandibulares grandes en algún minuto empezamos a hacer este tipo de cirugías donde poníamos un refuerzo con una placa de titanio y poníamos los implantes con el miedo de que se nos fuera a fracturar la mandíbula y podíamos tener estas sobredentaduras en realidad que eran prótesis muco implantes o cortadas con clips pero que nos permitían tener un paciente con un buen manejo si se dan cuenta no teníamos nada arriba entonces eran prótesis muy voluminosas que se veían muy bonitas para la foto pero que en realidad a los pacientes no les funcionaba muy bien porque esas prótesis con mucho peso arriba se tendían a caer los pacientes gastaban millones de dólares anuales en Corega y como no solamente pasa eso pues nos llegan hoy en día pacientes de este mismo tipo en donde uno la ve y dice bueno ¿por qué me lo mandaron a mí? y normalmente pasa que me mandan muchos pacientes con este tipo de problema en donde a mí me encantan los desafíos y tratamos de solucionarlos de la mejor manera posible ¿qué hicimos con ella? abrimos y si se dan cuenta lo primero que nos encontramos son esta musculatura de los genioglosos y genioideos el piso de boca está ahí esa gran prominencia que ustedes vieron en la radiografía son las apófisis genioglosas y como tal hacemos una disección que nos permite encontrarnos rápidamente con el mentoniano que está muy encima ¿y qué hacemos en este tipo de pacientes? pues nos vamos a la rama que ahí si tenemos un buen hueso de muy buena calidad abrimos y cortamos y obtenemos unos injertos de la rama donde vamos tallando nuestros injertos tanto al lado derecho como al lado izquierdo y que nos permite conseguir un mejor injerto que hoy en día para mí sacar de la cresta ilíaca y de otras partes me parece abusivo no sé en algún minuto cuando uno quiere obtener injertos los puedo obtener de un sitio donante como este donde si ustedes se están dando cuenta más que un injerto es un transporte oso estamos sacando de un lado al otro y nos va a permitir rápidamente ver si esto como lo recortamos nos va a funcionar muy bien y efectivamente aunque ahí está medio resbaloso lo podemos fijar y decir oye si nos va a dar una nueva estabilidad al respecto ¿qué hacemos? hacemos unos pequeños orificios en la cortical del hueso volvemos a lo mismo para que esta nutrición de este injerto que estamos poniendo sea una nutrición que también venga del hueso nativo interponemos membranas de PRF entre los injertos y rellenamos con un hueso particulado una vez que tenemos fijos nuestros injertos de hueso eso nos lleva a poder hacer un cierre primario bueno de nuestra herida en donde controlamos como tal que no hay ninguna pérdida de nada e insisto como siempre les digo que el periósteo siendo la membrana más buena del mundo si la sabemos mantener muy bien controlamos a nuestro paciente posoperatorio inmediato y nos damos cuenta que ahí están nuestros injertos tomamos un escáner de control en donde vemos que efectivamente todo lo que pusimos está en la posición adecuada reabrimos al paciente a los tres meses porque ya se está exponiendo uno de los tornillos de la fijación y ponemos cuatro implantes que nos podemos colocar de la mejor manera y volvemos a colocar PRF y un poco más de injerto articulado cerramos nuestra cirugía y obtenemos esto no quisimos sacar el tornillo de fijación del otro lado porque la verdad que no se veía no me molestaba a la paciente nunca le molestó la paciente se nos pierde un buen tiempo esto lo dejamos con unas cofias y tuvo un problema familiar y algo y reaparece y a los tres meses cuatro meses más perdón donde vemos que ya estos injertos están muy bien pegados los implantes se sienten y se ven muy estables y decidimos llevárnosla a cirugía para compensar esto donde ponemos unos implantes sigomáticos donde podemos tener esta posibilidad de devolverle una senrisa de una dentadura a esta persona esta señora era muy pequeñita muy simpática y abajo no le molestó tanto como le molestó arriba por ejemplo le pongo la foto porque cuando hicimos uno de los sigomáticos tuvo este edema periorbitario que no transcurrió con nada más que un edema y transcurrió sin ninguna complicación al respecto donde podemos hacer este tipo de prótesis arriba fija estos cuatro implantes por la discrepancia mayúscula que tenía entre sus maxilares por la pérdida ósea y estos son los controles radiográficos ya con las prótesis puestas y funcionando y a Dios gracias bastante bien y para cerrar y no molestarlos más porque ya creo que estamos suficientes en tiempo y voy a usar solamente dos minutos más entonces es un caso que nos llega cuando nos llega esta niña con este pequeño problema este video es mío y lo quería compartir porque esto lo filmé en la pantalla mientras que estaba revisando el escáner muy ignorante donde vemos la gran magnitud de la lesión si se dan cuenta el video malo están por ahí las pepitas de la pantalla donde estaba filmando pero podemos ver que hay un gran tumor que está desplazando tablas y que involucra el tercer molar y el segundo molar y que esta es la razón por la tal y que nos hace pensar y que podemos tener una entidad patológica que puede ser un tíster o una meloblastoma y esta pues es la presentación que me pasa y eres doctor de Averis para que no quede mal con ustedes y fíjense que diferencia tan horrible de una reconstrucción y la gente que se maneja muy bien en sistemas que no soy yo donde nos enfrentamos a esta tremenda lesión y que es lo que vemos en la literatura que normalmente este tipo de lesiones con lo cual yo siempre digo en contravía se quitan de una manera muy radical desafortunadamente como tal hemos tomado decisiones que para mí no son las más buenas ¿por qué? porque todos hablan de la complete perception tenemos que sacarlo completo como si esto fuera un cáncer y la verdad que a Dios gracias dentro del grupo de gente con la que trabajo pensamos lo mismo y más cuando tienes un paciente joven creo que someterlo a una mutilación por no decirlo de esa manera no es sencillo pero ¿cuál es la conclusión que vas viendo con los artículos? por fin empezamos a ver gente racional que dice que definitivamente las rescisiones más grandes debemos dejarlas simple y llanamente para las recurrencias así que todo esto que ustedes ven acá que en este artículo cuando uno lo ve desde la punta del iceberg del maxilo lo ves como ¡guau! ¡qué buen caso! lógico reconstrucción 3D modelo estereolitográfico placa conformada abordaje cervical maravilloso hay que decirlo como imagino el abordaje está muy lindo muy bien limpio gastaron 20.000 gases en que la placa se vea muy bien todo lo que tú quieras aparte de eso le sumas una excelente foto de la histopatología los cortes no o sea alucinas con el tema el diente cortado la foto es muy linda yo no tomé esa opción esta es nuestra paciente que ustedes vieron en el escáner en donde simple y llanamente nos vamos todo intraoral y decidimos primero hacer una cirugía en donde podamos extraer los dientes y ver hasta donde podemos llegar en la exploración y extracción de ese tumor teniendo claro que efectivamente teníamos placas y todo por si cualquier cosa no funcionaba de la mejor manera aquí tenemos expuesto el tumor lo primero que hacemos como tal es hacer la extracción del diente usamos la técnica del anticucho que le digo yo es que le hacemos un hoyito al diente donde podemos clavar el elevador y poderlo mover de cualquier manera más fácil para no tener que llevarnos y no ejercer presión sobre esta mandíbula tan débil que si hacemos una presión fuerte se nos podría fracturar aquí usamos un forcep de molares superiores para poderlo tomar de una mejor manera más sencilla y poder extraer el otro diente involucrado y empezar a hacer toda la resección con mucho cuidado disección con tijeras vamos sacando todo este tumor lo vamos despegando vamos identificando donde está el plano muscular y donde vamos cortando parte del tumor y donde vamos sacando todo este inmenso tumor porque la verdad que era bien grande vamos vamos mirando la mejor forma de extraerlo y ahí ya empezamos a ver abajo el nervio dentario entonces ya procedemos a cortar ya sabemos que lo que más nos importa es que ya no vaya a perder la sensibilidad y aquí ven ustedes el nervio sin ningún problema se mantiene sin ningún problema y que eso nos deja muy tranquilos y ahí empezamos vamos a trabajar por debajo del nervio y vamos sacando todo este resto de tumor sin lesionar el nervio y ir sacando los fragmentos porque no nos interesa llevarnos el tumor completo sino que no quede nada de tumor y sacamos el tumor completo de todas las áreas una vez que hemos obtenido todos los fragmentos del tumor y tenemos claridad lavamos muy bien profundamente para que no nos vayan a quedar restos de nada esto no es una lucha interrupción solamente con suero después procedemos a regularizar los bordes que quedaron con una pinza gubia no instrumentos rotatorios para ser lo más gentiles posibles y por último la feria del PRF en este caso ocupamos 20 si no es que más coágulos de PRF que lo hicimos inicialmente para proteger el nervio y envolver todo el transcurso del nervio no pensando simple y llanamente en rellenar el defecto no sino en envolver el nervio y que no fuera a tener ningún problema o cirugía y de este gran tumor lo único que tenemos es una pequeña incisión intraoral en donde no pusimos más de 10 8 puntos y así se va la paciente esto es lo que tenemos en la radiografía de control en donde vemos que ya no están los dientes presentes y donde hay una limpieza en general de lo que hicimos como cirugía aquí tenemos el posoperatorio inmediato otra vez mi video rasca que le tomamos a la pantalla yo soy bien honesto en lo que no se hace pero me las invento este es el control a los 15 días de la paciente transcurrió maravillosamente con muy poca inflamación y empezamos a tomar radiografías seriales de ella la María José es una niña muy retraída y la verdad que nos costó porque la verdad que le dieron muy pronóstico ella había visitado a un par de colegas donde le han dicho que iba a perder su mandíbula y estaba hasta ese día todavía muy con su tratamiento y muy muy predispuesta a que esto podía salir y el resultado de la biopsia donde nos dicen lo que debemos entre comillas habíamos interrogado quiste dentígero pero estaba claro que era una meloblastoma uniquístico plexiforme y es súper importante que me encanta esto también se lo quería compartir a ustedes es que el laboratorio como tal Citolab del doctor Benjamín Martínez un colega al cual respeto mucho nos dice como tal ver nota cuando ustedes ven la nota se sugiere controlar si la lesión fue estirpada completamente con mayor razón y en caso de biopsia que sea parcial se sugiere intervención conservadora y ahí ya estamos los dos alineados pensando exactamente en lo mismo seguimos controlando la paciente mensualmente y eso nos permite ver que esto está mejorando y efectivamente cada mes está mucho mejor y cada mes está mucho mejor y cada dos meses está mucho mejor y resulta que nos encontramos con que esto está muy bien y viene ahora la reconstrucción otra vez bien hecha en donde esto es lo que logramos después de un año de controlar a la paciente en donde vemos que el nervio sigue estando ahí pero tenemos un volumen y una calidad de mandíbula maravillosa que hacemos ella tenía un pequeño apiñamiento adelante nos comprometemos como clínica y le decimos es que vamos a trabajar ya después de que pasamos de esto que era de tan mal pronóstico ya ella cambia su expectativa y hacemos así como por arte de magia y chin tenemos una mandíbula en la que podemos pensar en hacer algo y en proporcionarle a ella algo mejor entonces le decimos es que vamos a poner tortodoncia y te vamos a poner un implante para mejorar el apiñamiento que tenía el sector anterior ella cambia totalmente su disposición nos dice ok así que podemos poner un implante que la verdad lo hicimos flaples no usamos un gramo de hueso de nada y sacamos el tercer molar superior y el inferior del otro lado esperando a ver que pasaba con el tema de la ortodoncia empezamos a mejorar el apiñamiento y aquí está nuestro implante controlado después de la cirugía de postura del implante seguimos controlando todo maravilloso todo a dios gracias muy bien ponemos la corona esta corona es una corona que realmente ha sido medio provisoria porque el ortodoncista quería expandir un poco más el maxilar y fíjense que con el tiempo lo fue logrando aquí está en una mejor posición y este es el resultado hasta el último control que tenemos de ella en noviembre del 2019 en donde la hemos llamado por teléfono y la verdad que está muy bien y nos complace mucho haber pasado un escenario tan dramático como en el que llegó al principio a solamente tener que ponerle un implante y hacerlo de una manera mucho más sencilla esta es ella que por fin se dejó tomar una foto y ahí pueden ver la cara de vergüenza en la última foto para poder mostrar que estamos muy bien y pues darle las gracias y recordarles que hay que usar mascarillas y alcohol es súper importante en la distancia social y darle las gracias de verdad por haberse tomado un tiempo de una hora y cuarto de escucharme y de compartir lo que yo hago con mucha pasión todos los días y que insisto lo que me mueve en mi trabajo más que todo es que los pacientes poderlos entender ¿no? cuando uno habla de trabajo en equipo muchas veces se olvida de que el principal personaje de este equipo es el paciente en el cual vas a intervenir y en que lo que menos quiere son múltiples cirugías y 20.000 injertos y no quiere soluciones de la mejor manera para él así que les doy muchísimas gracias y pues atento a sus comentarios y preguntas muchas gracias doctor Prada si puede dejarme dejar de compartir la pantalla así puedo compartirlo yo no, no quiero estamos listos perfecto bueno muchas gracias doctor Prada nuevamente por esta espectacular charla el último caso realmente fue muy impresionante hay dos preguntas una pregunta es de la doctora o el doctor Ming Wu Valle que pregunta ¿cómo se llama el producto que utilizó para sellar la fístula en los primeros casos donde trabaja en un lateral superior? Periacril perfecto periacril ok y la segunda pregunta el doctor Luis Alberto San Pedro le consulta en caso de no ocupar membrana PRF ¿qué otra membrana recomendaría usted ocupar en los casos donde ocupó membranas? mira la verdad tengo que ser bien honesto con ustedes de que yo tengo una gran ventaja que no es sencilla para todo el mundo y es que nosotros trabajamos con una enfermera universitaria en el pabellón en la clínica entonces yo por protocolo la verdad que el paciente llega y se le está sacando sangre y se está centrifugando para todos protocolo todos mis pacientes llegan y van a tener membranas de PRF a disposición insisto a mí me ha dado muy buen muy buen resultado me gustan mucho efectivamente si vamos a hacer reconstrucciones de otro tipo donde tenemos defectos tanto horizontales como verticales tenemos membranas de titanio membranas con respaldo de titanio o sea hay miles de membranas que podemos usar pero va a depender mucho del caso sería un mentiroso si les digo que todo lo soluciono con PRF pero sí usó muchísimo el PRF y si ustedes se dieron cuenta la verdad que yo también me sorprendí y me parece impresionante y les cuento algo tengo varios casos de tumores de tamaños bastante grandes tanto arriba como abajo que donde solamente hemos desarrollado poner PRF y la verdad que los resultados han sido impresionantes bueno el doctor Pinto Nelson Pinto es uno de los Nelson es de los que yo creo que muestra casos 20 mil veces más impresionantes que los míos de solamente PRF al doctor Chucrún tuvimos la oportunidad de conocerlo y de compartir acá y la verdad que insisto para mí es muy fácil porque tengo la enfermera la centrífuga y paciente que llega para mí no es ninguna complicación tomarle el PRF perfecto acá el doctor Camilo Serrano desde Colombia un compatriota suyo le consulta ¿qué protocolo utilizas para el PRF en revoluciones por minuto y cantidad de minutos? dígale a mi sobrino que le contesto por interno que no pregunte tonteras bueno no mentiras Cami el protocolo normal del doctor Chucrún las revoluciones y la centrífuga que estamos usando la verdad va a depender mucho de la cantidad de membranas y tubos porque tienes que saber que es muy importante saber cuántos tubos vas a poner en la centrífuga y si vamos a usar IPRF o no la verdad te diría mentiras pero qué bueno que está mi sobrino escuchándome debe estar mi mamá y algún tío también el doctor Esteban Alvarado de Costa Rica pregunta cuando no ocupas PRF ¿dejas alguna otra membrana o solo periósteo? Mira hemos hecho algunos casos de extracción e implante inmediato solamente con periósteo decolando el periósteo insisto para mí es más importante no hacer incisiones verticales o descargas y manteniendo el periósteo bastante bien a ver hubo un caso en que la enfermera se nos enfermó y yo la verdad que no estaba muy dispuesto a sacarle sangre a la paciente porque tenía unas venas muy delgadas tenemos otras membranas en ocupación como tal pero no te diría mentiras no me acomodan me complican y el otro tema es que muchas veces los pacientes que no es menor es el tema de los costos nosotros sacarle membranas de PRF para nosotros no le involucra un costo mayor al paciente mientras que involucrarle un costo de una membrana de cualquier casa y ¿por qué me estoy evadiendo las preguntas? porque no quiero hablar de ninguna marca en especial porque no ni me va ni me viene o sea no te voy a decir que las mejores son las de furanito no me va creo que mejor es lo que tiene el paciente y el periósteo el día que crean algo más con toda la honestidad del mundo se los voy a decir ya tengo 30 años de ejercicio profesional y uno no anda por ahí hablando cositas que no le nacen así que con el dolor de mi alma eso es lo que yo hago el doctor Esteban Alvarado le dice que opina igual que usted él nunca ocupa ningún tipo de membrana y para él el periósteo es la mejor membrana para estos casos Esteban es de los míos El doctor Franco Jesús Franco ¿Bajo qué concepto utiliza la membrana PRF sin apretar? Porque la idea de apretarlo es reducir el líquido para dejar la rigidez de la fibrina Sí Entonces ¿por qué no lo apretaste? Cuando trabajamos en sector anterior en dientes de canino a canino hacemos este aprete de la membrana pero normalmente cuando estamos en sector posterior no es necesario simple y llanamente tienes una cavidad que la puedes rellenar y el efecto de la membrana va a ser un efecto de ocupación más que de compresión Entonces en el sector anterior sí las comprimimos en el sector posterior no si se dieron cuenta en la cirugía de la meloblastoma prácticamente las pusimos recubriendo el nervio y sería ilógico pensar que en el minuto de la compracción de la membrana íbamos a lograr algo más en un espacio tan grande Entonces el comportamiento la verdad es bastante bueno Hay varios estudios que demuestran que cuando tú le quitas la compresión a los osteoblastos por algún tipo de lesión inmediatamente ellos van a tener la misma capacidad de comportarse y diferenciarse que es lo que pasa con el seno maxilar cada vez estamos más con la complicación de si yo simple y llanamente desprendo la membrana del seno le quito la presión que puede tener bajo la respiración y le tengo como una capucha que evite que ella se vuelva a pegar al hueso lógicamente hay células por hipotenciales y osteoblastos que te van a tratar de generar hueso por eso hay tanta controversia hoy en día con lo que pones dentro del seno maxilar perfecto bueno esas han sido las preguntas por ahora por ahora nadie ha escrito nada mientras si a alguien se le ocurre alguna otra pregunta puedo hacerla en el momento tenemos una encuesta online que nos gustaría por favor si pueden completarla queremos mejorar nuestras participaciones online nuestros seminarios la verdad que el último caso me dejó impresionado todavía todavía estoy en la meloblastona me dejó impresionado gracias al doctor de Belis que fue el que hizo la buena figura porque con el mío no no pero se veía era una cosa realmente impresionante bueno les pedimos a todos por favor perdón que te insista pero es que Lucho a uno nadie le manda el caso fácil ojalá ojalá fuera así bueno luego de eso los queremos dejar invitados para bueno que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales la página neobiotech.com es la página de Neobiotech global tenemos la página de Neobiotech en YouTube donde pueden seguir viendo estos seminarios internacionales y luego están las páginas de Neobiotech de cada país de Costa Rica de Estados Unidos de Chile México etcétera etcétera ah perdón llegó otra pregunta la doctora Carolina Zúniga ¿por qué prefiere implantes largos en el sector posterior? mira yo creo que cuando uno tiene una disponibilidad ósea independiente de eso les voy a ser muy honesto yo me crié en la época en que uno ponía implantes de hexágono externo en donde lo que a uno le enseñaban era que con los años ibas perdiendo hueso alrededor de la plataforma esta famosa saucerización también creo que si Dios nos hizo con dos raíces en los molares fue por algo entonces si yo puedo poner un implante de un buen diámetro me va a ayudar a repartir mejor las fuerzas efectivamente en la paciente que vieron que pusimos la reconstrucción de la mandíbula y pusimos implantes de 10 pues lógicamente es lo que nos podía dar pero definitivamente menos de eso no yo creo que son implantes que te van a permitir una mejor repartición de las fuerzas y cuando tienes problemas de oclusión con un paciente como el que vieron en ese caso que puse ese implante largo en donde ves que es un déntulo completo y el único diente que le falta es ese por mi seguridad por mi tranquilidad prefiero poner una masa de titanio mucho mayor que aguante el estrés de la masticación y que con el tiempo se me comporte de una mejor manera posible y no tenga esa autorización al respecto y llegó otra pregunta el doctor Sergio Oreamuno pregunta dice muchas gracias por su conferencia muy provechosa interesante su trabajo doctor cuál sería su elección de injerto óseo particulado mira yo pienso que el BIOS el GINIOS hay muchos pero el BIOS creo que es el que tiene más estudios entre comillas es un injerto que está probado si uno quiere probar cosas pero nos está pasando lo mismo que con los computadores yo no sé si ustedes se dan cuenta que todos los días hay un injerto nuevo que te habla de sus mejores características y que tiene un efecto unido donde las células se ponen sería mentiroso de mi parte decirles que existe una receta de cocina yo no sé por qué nosotros siempre tendemos a querer tener esa receta de cocina con que esto funciona bien el injerto que ustedes vayan desarrollando no solamente lo importante del injerto es el precio es el manejo hoy en día tenemos injertos puti que son maravillosos que ustedes mismos están vendiendo que los estoy probando y que me están enamorando cada día más tenemos injertos que los puedes diseñar con Katkan que no sé puedes imprimir células hay gente trabajando en 20 mil cosas y sería poco responsable de mí decirte oye esta es la receta perfecta uno tiene que ir descubriendo tiene que ir probando creo que hay cada vez más nuevas tecnologías y nuevos procesos en el desarrollo de los injertos que tenemos que ir probando pero insisto hasta el día de hoy no hay nadie que nos diga este es el gol estándar que pega en todo efectivamente puedes tener buen marketing pero de pronto no es lo ideal está muy discutido hay gente que le gusta raspar hueso al paciente que podemos obtener yo hago mucho de obtener hueso del mismo paciente hoy en día si se dieron cuenta si tenemos que hacer injertos de bloque o cosas grandes los hago del paciente hay unas fresitas de Neovayotage que te permiten coleccionar hueso y mezclar ese hueso particulado el sticky bomb va muy bien así que uno tiene que encontrar su receta esto es como el cocinero y yo insisto sería tonto decirles compren tal marca porque es la mejor no prueben déjense querer y miren que es lo que necesitan para cada paciente lo importante en realidad es lo que su paciente necesita no lo que ustedes necesitan perfecto la última pregunta del doctor Esteban Alvarado nuevamente en el caso del ameno blastoma ¿cómo estuvo el tema de pérdida de sensibilidad posterior? ¿qué protocolo farmacológico utiliza en esos casos? Mira yo llevo un rato haciendo cirugías de desplazamiento del mentoniano porque eso es lo que me tocaba cuando yo empecé a trabajar en implantes y desplazábamos el mentoniano y desde que empezamos a hacerlo con cirugía piezoeléctrica y poder cortar la tabla después les puedo presentar casos de eso y sacamos la tabla completa sacamos el nervio y la verdad que el posoperatorio en eso una semana dos semanas y los pacientes empiezan a recobrar la sensibilidad muy rápido en esta niña hay que atribuirle varias cosas primero que es una niña que es una paciente joven segundo que no estuvimos manipulando mucho el nervio tercero que lo pudimos recubrir solamente con PRF que analizándolo yo siempre he creído que cuando tú no comprimes los nervios y si lo hubiéramos puesto hueso pues lo íbamos a comprimir más y alrededor del nervio del perineuro va a haber igual una inflamación lógica de haber retirado esto pero en el caso de ella de verdad fue impresionante ella llegó al control los ocho días sintiendo con total normalidad lo cual para mí fue muy 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 alentador y el protocolo farmacológico nosotros tenemos una gran solamente una diferencia y es que en el maxilar superior como tal si estamos cerca del seno o vías aéreas vamos a utilizar una combinación de amoxicilina más ácido clavulámico sí o sí y en el maxilar inferior simple y llanamente con la amoxicilina estamos bien sobre todo porque este quiste no estaba sobre infectado si ustedes vieron la cirugía no había material purulento ni hilos de nada así que estábamos de verdad pues bajo un relativo ambiente muy benigno solamente con la amoxicilina lo que sí a este tipo de pacientes normalmente cuando hacemos cirugías grandes les sumamos un corticoide preoperatorio y analgésicos de tipo quetorolaco que son menos gastrolesivos y lo cual nos lleva con muy buenos resultados en el manejo del dolor y la inflamación posoperatoria cuando combinamos estas cosas perfecto nuevamente doctor muchísimas gracias por su tiempo bueno a todos los que todavía están conectados los invitamos a suscribirse a nuestras páginas de Facebook a las páginas de YouTube darnos like para poder ver los nuevos videos que se van subiendo constantemente y también los invitamos para el próximo miércoles en los horarios de cada país por favor fijarse el doctor Paolo Loretti cirugía guiada y cirugía reconstructiva de hueso estos son los contactos de correo de Neobiotech de nuestro sitio el canal de Neobiotech en YouTube y también pueden buscarnos en Facebook como Neobiotech Global Department muchas gracias a todos muchas gracias doctor Prada la verdad un placer tenerlo con nosotros le mandan saludos a todo el mundo Esteban Alvarado Daniel Alvarado Marco Mora no sé si lo conoce me suena me suena Mauricio Feregrino también así que bueno muchísimas gracias a todos Manuelito pinche pinche de verdad para cerrar muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos por la buena disposición de estar aquí tomándose el tiempo de verme y de escucharme y muchas gracias por permitirme compartir mi experiencia y lo que yo hago todos los días así que simple y llanamente gracias y que tengan una gran noche y mucho ánimo que de esta salimos todos hasta luego doc muchas gracias a todos chau chau chau